Hola, sí. Es suspenso, es suspenso. Y sí, hablando de distancia, a veces no aprovechamos los momentos con esas personas y cuando nos damos cuenta que realmente no está a nuestro alcance, nos cuesta mucho poder entender por qué ellos no están aquí. Y ahora último estuve hablando con un primo que está en España. Se fue cuando éramos muy pequeñas, pero éramos realmente bastante unidos. Y a pesar que ha pasado el tiempo, y bueno, felizmente por las redes sociales nos encontramos, nos dimos cuenta que ese tiempo se cortó realmente porque se cortó. Es decir, que a pesar que no nos hablábamos tanto tiempo, seguimos siendo bastante unidos. Y esta canción se la quería dedicar a él a Diego. A mi primo. Y me está grabando. Hola. Con la prima. Oye. En serio se la vamos a mandar y se le dice CERDO. ¡Con la vida! ¡Apá, chueve! CRECERE QUE NAS CADE AYES! CRECERE QUE NAS CADE AYES! CRECERE QUE NAS CADE EN EL No correrá no acordar la distancia del camino y mientras alguien explica alguna cosa yo voy dibujando tu silueta y en la luz Hacer parte de mi boca y traerte desde muy lejos hacia mi Y traerte desde muy lejos como un instrumento hacia mi Y mientras alguien explica alguna cosa yo voy dibujando tu silueta y en la luz Hacer parte de mi boca y traerte desde muy lejos hacia mi Y traerte desde muy lejos como un instrumento hacia mi ¡Gracias!